Johnny González, reencuentro promoción 1982, diciembre 8, ya 9 del 2017 Dice así Te recibí el corazón con toda el alma, no me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana, recabore y en un destino me engañó Habitó tantas mujeres en el mundo, tenías que ser tú y única desesperación Me diste el corazón y me lo diste niño, otro amor te engañó y me engañaste el mío Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, tenías que matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más Mi pobre corazón, ya no te aguanta más ¡Eso! ¡Y dónde está la boñita! Siempre que hago el intento de olvidarte, oye tirana, no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte, oye tirana, tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo, y yo solo contigo, me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste niño, otro amor te engañó y te engañaste el mío Porque eres tan tirana, con el que sabe amarte, tenías que matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana, tirana ya no más Mi pobre corazón, ya no te aguanta más ¡Eso!